En esta presentación, presentaremos el estado financiero del estado de flujos de efectivo. Al pensar en el estado de flujos de efectivo, queremos comparar y contrastar las razones del mismo con lo que nos están proporcionando los otros estados financieros. En otras palabras, ¿qué información vamos a obtener del estado de flujos de efectivo que no esté en los otros estados financieros, que son el balance general, el estado de resultados, el estado de patrimonio? Estamos comparando principalmente con el estado de resultados, porque el estado de flujo de efectivo nos va a dar información similar. Nos va a dar información a lo largo del tiempo. Lo que está sucediendo a lo largo del tiempo, a diferencia del balance, que va a tener un punto en el tiempo, por lo que todavía estamos analizando el tiempo. ¿Qué es? ¿Qué está pasando con el tiempo? Esa suele ser nuestra cuenta de resultados, que es lo que más da rendimiento. El objetivo principal de la cuenta de resultados es medir el rendimiento. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cuánto trabajo hemos hecho? Los ingresos, menos los gastos. Los ingresos se reconocen cuando ganamos el trabajo. Cuando hemos hecho el trabajo, los gastos. Cuando hemos incurrido en algo para ayudar a generar en el mismo periodo de tiempo, y ese va a ser el ingreso neto. Lo que eso no hace, sin embargo, es medir el flujo de caja y cuando aprendemos por primera vez sobre el estado de resultados, esa va a ser una gran distinción que queremos mirar. Queremos decir, vale, las cuentas de resultados en base al devengo. ¿Por qué? Porque eso es mejor para la medición del rendimiento. Es mejor para nosotros ver cuánto trabajo hicimos y una base de flujo de caja no nos lo dice muy bien. Es por eso que tenemos que usar una base de devengo. Sin embargo, el flujo de caja es muy importante, y si no lo informamos en la cuenta de resultados en términos de flujo de caja, entonces necesitamos el estado de flujos de caja para que nos dé esa información añadida. Así que, en realidad, el estado de flujos de efectivo se puede comparar de muchas maneras con el estado de resultados. Va a medir el rendimiento, pero también va a medir otros tipos de flujos de efectivo, fuera de las cosas que consideraríamos como actividades del tipo de estado de resultados, pero va a ser un estado de tiempo, y nos va a dar esos flujos de efectivo. Así que nos va a decir las fuentes de las entradas de efectivo. Ahora, por supuesto, tenga en cuenta que a medida que trabajamos en la empresa, cualquier tipo de negocio, la mayoría de las cosas van a pasar por el efectivo, cualquier ciclo, ya sea un ciclo de pago o un ciclo de ingresos, va a tratar con efectivo en algún momento del proceso. Así que el flujo de caja va a ser importante. Y queremos saber cuáles son las fuentes del flujo de caja. Con suerte, gran parte de ellos provendrán de los ingresos de los clientes, que vamos a tener el flujo de caja, pero también podríamos tener otras fuentes de ingresos, incluidos préstamos o inversiones de los propietarios. Queremos conocer las fuentes de las salidas. ¿En qué estamos gastando dinero? Por lo general, tomaríamos un inventario de gastos, pero posiblemente pagaríamos préstamos y otros tipos de cosas para las que se gasta el efectivo. Y luego, por supuesto, las razones del cambio en efectivo. Porque cuando miramos los estados financieros, a menudo vamos a mirar cuál es el resultado final en el estado de resultados, cuál es nuestro ingreso neto, y vamos a mirar el balance general, y luego vamos a mirar el efectivo. ¿Qué es cambiar la cuenta? ¿Tenemos suficiente efectivo para que podamos continuar con las operaciones? ¿Tenemos dinero en efectivo más que suficiente? Y posiblemente podamos dar un dividendo o sacar algo de dinero para uso personal. Por lo tanto, este cambio en el efectivo no es lo mismo que la utilidad neta. Sin embargo, un estado de flujo de caja muy importante nos dará esa información, para que podamos tener lo mejor de ambos mundos. Podemos tener el estado de resultados que nos da datos de rendimiento, y podemos tener el estado de flujos de efectivo que nos dan los datos de flujo de efectivo. Esto va a ser muy importante, y es algo que cada vez que empezamos a aprender la base de devengo. A menudo nos viene a la mente cuando aprendemos la base de devengo, y aprendemos que vamos a tener el estado de resultados reportando los ingresos cuando se ganan, no necesariamente cuando obtenemos el efectivo y los gastos cuando se incurren, no realmente cuando los pagamos, entonces a menudo comenzamos a pensar, bueno, eso va a distorsionar las cosas en términos de flujo de efectivo, porque es posible que estemos reconociendo los ingresos antes de obtener efectivo. Y así lo hacemos a menudo, al aprender la base de devengo. Hacer estas preguntas en términos de, ¿qué pasa con el flujo de caja? ¿No es eso importante? Necesito saber cuál es el flujo de caja real. Y al hacer el estado de flujos de efectivo, obtenemos lo mejor de ambos mundos, porque el estado de resultados medirá mejor el rendimiento real, en base al devengo. Esa es una mejor medida de lo que realmente estamos haciendo. Y el estado de flujo de efectivo nos dará esos flujos de efectivo, y nos dirá dónde están los recursos de efectivo, de dónde proviene el efectivo, a dónde va el efectivo, a qué se debe el cambio en efectivo. Entonces, para hacer esto, primero debemos pensar en qué es el efectivo. Ahora, claramente, cuando pensamos en una empresa, la mayoría de las veces va a ser la cuenta corriente, posiblemente la cuenta de ahorros, pero podría haber otros tipos de cuentas, porque podemos tener más de una cuenta corriente, podemos tener varias cuentas corrientes, tendríamos que incluir todas las cuentas corrientes en términos de lo que va a ser el efectivo. Y luego tenemos los equivalentes de efectivo. Podríamos tener algunas cosas que van a ser muy líquidas, muy cercanas al efectivo que se puede incluir también en efectivo. Por lo tanto, las inversiones a corto plazo, altamente líquidas, cosas que se pueden convertir en efectivo muy rápidamente, posiblemente serían equivalentes de efectivo, e incluidos en nuestro estado de flujos de efectivo, fácilmente convertibles en efectivo, las cosas se van a cambiar a efectivo muy fácilmente, cerca del vencimiento, para que el valor de mercado no se vea afectado por los cambios en las tasas de interés. Entonces, si algo está realmente cerca de la madurez, entonces vamos a decir, está bien, está bastante cerca del efectivo porque está justo al lado de la madurez. Y, por lo tanto, vamos a incluirlo en efectivo en el balance general, y lo vamos a usar dentro del estado de flujos de efectivo para ver el cambio en el efectivo.